Ahora esta zona, esta zona es la zona de la manzana 46, una señora viene muy amablemente todos los días a limpiar, a poner bonito este pedazo, esa señora le mete un amor increíble, mire, increíble a este pedacito y ella y otra vecina que vive en la casa de ella, ellas vinieron y sembraron estos árboles muy bonitos, pero que no sacamos si abajo colocaron un resto de letreros para que vengan entonces ahora y lo boten acá entonces uno ve como egoísmo porque en unas manzanas colaboran para hacer brigadas de limpieza y en las otras no entonces uno dice, uno tiene que tener un cargo según las empresas de aseo para que le colaboren a uno porque no lo ven que uno está esmerado por la naturaleza sino a uno lo ven de pronto es como una persona problema por el solo hecho de querer que esto se limpie entonces queremos que nos pongan cuidado y que limpien todas estas zonas que son y tienen una reserva de arbolitos de una, algo que se está llevando, de una siembra de árboles grande para que nos colaboren para que esto se vea más bonito, no por partes, no que por partes pongan una sola, unos letreros y por otro lado no no que no le pongamos cuidado al habitante que vive en el lado tal porque van a decir que es que ella muy cansona, muy jocosa y resulta que uno no lo hace por canson ni por jocoso sino porque uno quiere ver bonito esto y otro dice ¡Gracias!